Queridos fanáticos, un gusto en saludarlos nuevamente. Aprovecho y les presento nuestra línea completa de Subwoofer, la serie Competition, que están divididos en dos secciones, la Competition Pro y la Competition Extreme. Iniciamos con nuestro Subwoofer Baby de 6.5 pulgadas, lo podemos ver en el vídeo, un Subwoofer de 500 Watt más 250 RMDS Dual 4 ohmios, con conexión con terminal, conformado por un básquet totalmente en aluminio, un poderoso motor, un cono de non-press reforzado, igual que su suspensión, coincida al mismo cono, un DUSCAT, bastante rígido, cuenta con dos Spyder, continuamos con nuestro Subwoofer de 8 pulgadas, que es de 1000 Watt más 500 RMDS Dual 4 ohmios, con conexión directa por cable, también conformado con un básquet de aluminio, también contiene un cono reforzado de non-press y dos Spyder o dos arañas. Ahora continuamos con estos G6, que está conformado en dos presentaciones, 12 y 15 pulgadas, un Subwoofer de 1000 Watt más 500 RMDS, que tiene un poderoso motor, pero ya tiene un básquet de metal, es Dual 4 ohmios. seguimos con nuestro Subwoofer, el G7, un motor más poderoso, es un Buffer de 1400 Watt más 700 RMDS Dual 4 ohmios, con conexión rápida, basquet totalmente de metal, cono reforzado non-press, igual que su suspensión, totalmente coincida al mismo, dos Spyder. continuamos con nuestro G8, que también está en presentación, de 12 y de 15 pulgadas, un básquet totalmente en aluminio, un hermoso básquet, un buen diseño, es un Subwoofer de 2000 Watt más 1000 RMDS Dual 4 ohmios, ya cuenta con tres capas de Spyder, y tenemos una suspensión mucho más alta, y tenemos una suspensión mucho más alta, que es una suspensión mucho más alta, que es un motor mucho más grande, un básquet de aluminio, es de 3000 Watt más 1500 RMDS, y es un Subwoofer de Dual 4 ohmios, nuestro G10 viene en presentación G10 SP, viene en presentación de 12, 15 y de 8 pulgadas, de 4000 Watt más 2000 RMDS, la suspensión, la suspensión es más lejida, tiene el cono mucho más reforzado, cuenta con cuatro capas de Spyder, la conexión es directa, y el básquet es totalmente en aluminio, vamos a hablar de nuestra competición, vamos a hablar de nuestra competición, vamos a hablar de nuestra competición, vamos a hablar de nuestra competición Extreme, en esta serie de competición Extreme, tenemos el G10 CX de 15 pulgadas, y de 18 pulgadas, que sigue siendo de 4000 Watt más 2000 RMDS, con cuatro capas de Spyder, un básquet totalmente en aluminio, una suspensión también escalonada, totalmente cosida, al cono no reforzado, entonces vamos a continuar, con nuestro G11 CX Competition Extreme, que viene en presentación de 15 y de 18 pulgadas, ya este Subwoofer tiene un motor muchísimo más grande, con cuatro capas también de Spyder, el G11 tanto de 15 como de 18, viene Dual 1 ohmios, 6000 Watt más 3000 RMDS, por último en esta competición Extreme, el G12 de 10000 Watt más 5000 Watt RMS Dual 1 ohmios, como pueden ver, este Subwoofer tiene un motor muchísimo más grande, con un básquet de aluminio, y cuatro capas de Spyder, conexión directa por cable, Dual 1 ohmios, un surround cosido al cono de non press reforzado, con capa de Carbon Fire, ok? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.